Y que las cosas no eran como habíamos planeado, al elegir, elegí el técnico, que era el que menos el poder adquisitivo tenía, pero a mí me servía más el técnico que los otros. Más a mi edad, porque estábamos hablando ya con 31 años, ya no es edad para un boxeador en trayectoria. Y con la lesión que tengo en el brazo izquierdo. Yo en el brazo izquierdo, hoy te puedo decir que en una pelea que yo subía, sabía que teníamos 3, 4 ron, de que podía tener una tolerancia en mi brazo. Aparte porque los tipos se habían y te martillaban ahí. No, no, aparte de yo errar una izquierda, me significa, es decir, el tirón que me pega, el tripse, es terrible. Entonces, igual cuando me pegan de golpe del frente en la mano izquierda, al no tener firmeza por la fractura de cofoides, me genera un dolor que empieza el brazo automóvilamente a caerse. Empiezo a perder fuerza en la mano izquierda. Eso lo tenía yo solo. Y yo por ahí veía que me criticaban, me mataban, digo yo estoy peleando con una mano. Mi carrera profesional, las 18 peleas profesionales, en las cuales gané 14, peleé con la derecha. Y los comentaristas decían, no usa la izquierda, no usa la izquierda si tengo una fractura, tengo 3 tornillos. Y aparte tengo la parte de la anterior razón, mi músculo no está. Claro. No está, directamente no está. Y bueno, ahí arrancó lo que es la primera, después fue la segunda, después hicimos la tercera, después hicimos la cuarta, después hicimos la quinta y sexta, y ya ahí empezamos a recorrer. Hiciste 14 peleas, ganaste 14 peleas como profesionales. Sí, gané 14 peleas profesionales. Gané a Salvaje González, le gané a Comanche Coman, que fue campeón argentino en las batallas, le gané a Claudio Schiro, que no habían ganado nunca por nocao, había perdido el título argentino. Y hay una anécdota, Schiro me ganaba a mí y se iba a pelear por el título del mundo hispano a Ecuador. Y quedo yo, cuando le gano a Schiro, por nocao, en la federación, en TIC, quedo yo para ir a pelear a Ecuador, en la cual el ecuatoriano nunca me peleó. Eso quedó un poquito. Después, bueno, tuve la suerte de viajar a las antillas holandesas, cuando peleé con el negro Arcilia, en la cual pierdo el tercero. Después tuve la suerte de viajar con la Italia. Bueno, eso, ¿me lo contás dentro de un ratito? Dale, dale.